Vamos a cambiar de tema y platicaremos sobre José Joel, que no quita el dedo del renglón y asegura que continúa con el proceso legal para saber la verdad sobre la muerte de su papá. ¿Pero por qué será que Sara Sosa no los ha contactado todavía a estas alturas? Ni los contactamos. A poco más de un año de la muerte del príncipe de la canción, ni Sara Sosa ni Sara Salazar han dado alguna respuesta. Es por eso que José Joel no quita el dedo del renglón y sigue buscando a toda costa saber la verdad. Bien, mi hermano, bien, bien, bien. Un año. Voy, hombre, pérense, pues estoy acá, ahorita voy. Dios mío, muy contento. La verdad, me refiero a que estamos más tranquilos. Seguimos resolviendo. Si las preguntas van hacia allá, no les puedo decir más nada, más que estamos resolviendo. Esto ni siquiera ha comenzado. Hay mucha información. Todos ustedes están haciendo su tarea, lo cual les agradezco. Están investigando, han salido muchas cosas en base a la partida de mi padre. Entonces, pues estamos ahorita ya reactivándonos en toda índole para darle seguimiento a lo que tengamos que resolver. La demanda contra Sara Sosa sigue su curso y espera que pronto haya un avance notable. Es lo que te digo, no puedo comentar nada. Más allá de lo que les estoy diciendo, que estamos ya viendo de echar adelante, de todo lo que tenemos que echar adelante, pues vamos dándole. Nosotros seguimos en la mejor disposición de poder tener un enlace familiar, ¿me entiendes? De poder platicar de manera personal con la familia de Miami, ¿me entiendes? Pero no ha habido tal, entonces, bueno, vamos a ver qué sigue, qué procede. Las regalías de José José en la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, siguen intactas, así lo aseguró José Joel. Está en lo mismo, ¿me entiendes? Al parecer, mi papá dejó instrucciones para mí, para Marisol, lo cual agradecemos, pero justo se vino todo esto y estamos ahorita viendo. De ser así, se los diremos y pues ahí tendremos algo ya establecido a nivel papel, ¿verdad? Que es lo que es. Pero, 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 te digo, pues estamos resolviendo todavía. Por último, José Joel dejó claro que apoya a su madre, Anel Noreña, en la demanda en contra de Alejandra Ábalos, por daño moral. Apoyándola en todo momento, en todo momento. De verdad, muchísimas de más por venir. Ahorita nos vemos, que disfruten mucho. Gracias, gracias, gracias. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Qué desgastante, ¿no? Debe ser. Pues sí, es como un cuento sin final. Totalmente. Porque yo creo que todavía se van a llevar mucho tiempo en saber la verdad, si es que la saben. Yo más bien me voy por el que nunca van a saber la verdad, porque Sara está de no me importa lo que ustedes piensen, bendiciones, bendiciones, y cada que da una entrevista no es el momento, entonces... Sí, ¿cómo la podrían obligar a que les cuente realmente qué sucedió? Por la vía legal, nada más. Pero tampoco creo que las autoridades estén preocupadas en pedirle a Sara que diga qué fue lo que pasó ahí de la cara, ¿no? Pero ya debería de decirlo, porque mira, si realmente pretende hacer una carrera musical en cuanto se siente con un micrófono y una cámara de televisión en lugar de la carrera, la primera pregunta va a ser oiga, ¿qué ha pasado con el tema de tu familia? Mientras no sean a modo, porque solo se sienta con los que son a modo. Exacto, ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!